Machuca, cuarta película del director Andrés Wood, es una mirada a la sociedad chilena que refleja la tensión política de la época y la vasta desigualdad presente. Trata de evidenciar un proceso de integración de las clases sociales en el ámbito educativo apelando a la heterogeneidad de los estudiantes, hecho que no tuvo éxito. Las películas se enfocan en demostrar la relación de dos personajes que representan las brechas sociales y que desarrollan su historia en torno al conflicto político, uno que estallaría después en una feroz dictadura. Es inevitable centrarse cuando uno ve Machuca en el experimento mismo, que significó la propuesta de este cura. No me gusta en primer lugar la palabra experimento porque los experimentos sociales a veces se pierde el foco justamente de qué es un experimento. En la época en que esta película se ambienta, la educación pública era muy diferente. Era una buena educación pública. Era una educación pública de calidad, como se dice hoy día, ¿cierto? Y por lo tanto, al menos en provincia, que fue mi experiencia, se vivía el hecho que estudiantes de recursos y estudiantes de bajos recursos estudiaban en colegios públicos, en liceos, en escuelas públicas, porque se aseguraban una buena educación. De tal modo que, al menos tal como yo lo viví, esa integración estaba dada. No estaba dada porque alguien experimentara con la necesidad de mezclar clases, individuos de clases sociales distintas. Estaba dada porque el liceo era bueno, porque había buenos profesores y, por lo tanto, ahí iba gente de recursos como de no recursos o de pocos recursos. Claro, los sacerdotes del Gajú y Cróz, lo que es que son, son bastante progresistas y quisieron hacer una incorporación de chicos de pocos recursos, escasos recursos de habitantes que aparecen en el tránsito, como están en el tránsito, habitantes de poblaciones que hay en Lampa, con otros chicos ricos de mucha plata que pagaban la fortuna que cobraban en ese colección. A mí, es un experimento que no me gusta, o sea, no es que no me gusten, yo pienso que la educación de la iglesia es pública, gratuita y buena para todo el país. Debe ser un tipo de valor, no creer que un parche, así como el caso de Más Chica, que además termina mal, incluya en la educación global. Yo quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? Porque yo quisiera saber por qué se empeñan tanto, pero déjame terminar. No digan ese, pero no digan ese. Es decir, ¿cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? No digo que seamos mejores o peores, pero escucha que somos distintos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eso es lo interesante, justamente, esa integración es lo interesante. Entonces, este experimento, volviendo a la idea del experimento, me parece que era que beneficiaba más al colegio que a los niños que eran integrados supuestamente a este colegio. Es decir, lo que buscaba este cura era finalmente, quizá, tal vez, que las personas acomodadas se acercaran a una realidad, a la realidad de los desposeídos, de los pobres, de los que estaban en situación de pobreza. Yo me pregunto, ¿cómo se sentirían esos niños que fueron incorporados ahí? Porque el director de la película dice que para él fue una gran experiencia, una experiencia tremendamente enriquecedora. Yo no creé, me gustaría más que les preguntaran a esos niños que hoy día son adultos, ¿cómo fue para ellos la experiencia? Que no debe haber sido nada grata. Porque fueron ellos los que sufrieron la discriminación, fueron ellos los que fueron atacados, eran ellos los que estaban estigmatizados como semillas de violencia, seguramente, dado como a la reacción que tuvieron los apoderados, ¿cierto? No hay que mezclar peras con manzanas. ¿Cuáles son las peras y cuáles son las manzanas? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Yo creo que era el temor. El temor de que eran sujetos pobres y, por lo tanto, potencialmente peligrosos. En muchos sentidos. Entonces, desde esa perspectiva no valoro el experimento, no me parece. Me parece que más bien los colegios de cura deberían tener aranceles más bajos y no integrar ficticiamente a personas pobres para que tuvieran acceso a una buena educación. No sé si se entiende la idea, pero me parece algo que es ficticio, de tal modo que los costos no los pagan los niños con dinero que estudiaban ahí, los costos los pagan los otros. Ellos son los sujetos, finalmente, los conejillos, que son en gran medida sacrificados para que estas personas de mucho dinero conozcan la pobreza. Y usted, ¿cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! El niñito este, es mismo la elección del apellido. El apellido Machuca es un apellido absolutamente español. Tan español como el tuyo, tan español como Noriega, tan español como Onate. Pero escoge una cosa que tiene un sonido... ¿Por qué no le pusieron González, que era el video más corriente de Chile? ¿Por qué no le pusieron Pérez? ¿Por qué no le pusieron Fernández? Le ponen Machuca. Con lo cual le quieren dar también un toque medio indigenista. Respecto del tema de la película, a mí me parece que refleja una época bastante bien. Refleja la polarización, refleja justamente lo que se vivía en ese momento. Pero sí, la sociedad chilena se polarizó. Se polarizó extremadamente. Y eso hoy día, yo participé de esta polarización, por supuesto. Yo estaba con la... estaba la ultraizquierda, la ultraizquierda, la ultraizquierda. Que ahora en alguna medida también se vuelve a vivir, desde otra perspectiva. No desde la perspectiva ideológico-política, pero sí del tema de clase. Nosotros vivimos acá en Santiago, en una ciudad segregada, donde una persona puede vivir toda su vida sin nunca ver una población pobre, sin nunca pasar por un sector donde no hay parques, donde nadie es verde. E ignorar, por lo tanto, que eso existe. Yo creo que ese es el problema. O sea, el problema es... Es que vivimos en un mundo en que se nos permite y que se legitima vivir así. Se legitima el no mezclarse. Pero, retrospectivamente, creo que esa polarización condujo un poco al golpe. Un poco. Igual el golpe... el golpe podría haberse evitado. Si la democracia cristiana, si la clase media hubieran pactado con la unidad popular, y el golpe se evitó. Se nos pinta una unidad popular, Gerardo, espantosa, espantosa, de cola, de... Pero mira lo que pasa hoy día en Caracas. Mira lo que pasa en El Salvador, que está tomado por las maras, por las bandas delincuentes. Mira lo que pasa en Guatemala. Se puede entender. ¡Cabro mierda! ¿Dónde crees que vas? ¡No, no, no! ¡No, qué, weón! ¡No, qué, camina, weón! ¡Devuélvete, mierda! ¡Cállete, weón! ¡No, por favor! ¡No, qué, weón! ¡No te hagas el piso conmigo, pentejo! ¡Quédate acá, weón! ¡Devuélvete, mierda! ¡Devuélvete, mierda! ¡Mírame! ¡Ándate acá, weón! ¡Ándate acá! ¡Ándate acá, weón! ¡Ándate acá! ¡Ándate acá! Gracias por ver el video.